ok a qué pedo genial no sé qué es eso pero genial a ver ya ya salí del pinche antro de mala muerte ay wey cambió la rola a huevo de tu pinche madre a un perro un perro con catarro hola perro, hola, ay bonito perrito ah pinche perro, hijo de tupi, tenía rabia el culero a ver, a ver, puedo hacer el grito de guerra, si a huevo ah cabrón, puros pinches, bata la verga pinche perro, ya sé que tu pinche agarra los putazos a la banda esos pinches vagos, puro pinche cholo ahí, parece que estoy en la choy pinches perros, no mames, llévenlos al doctor o algo vete a la verga, me quieres asaltar, ¿verdad? ah pinche perro, y acróbata, hijo de la verga no tengo feria para drogas, pendejo oye, ¿cómo te bajo de huevos a ti? pinche perro, no, sácate, sácate, vete a la verga ah ya ya, ahí está a ver oh no 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 ok 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 con cual pinche salta, ay no mames, quítate pinche perro cuantos pinches, ah pues si, es la clor y es cierto, hay perros callejeros ah mira ese cabrón, ay me cambio de pinche oh ya no tengo magia, ya valió chorizo cuídate pinche perro pinche la verga, ay wey no se muere de uno sin la pinche magia estoy jodido a la verga ah huevo, ¿ahora tengo magia? si, ya tengo magia a ver ah sácate, mames cuantos pinches perros y todos son de la misma raza ya 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 ya, muérete a la verga los haría bailar culeros, pero no tengo mi pinche HP como para eso ay si, me siento en la calle como los vagabundos no mames cabrones, se ven bien sospechazos con la morrita ahí hazte la verga ahí está, yo te salvaré de estos pinches pedófilos a ver, ah un clásico que puedo madrearlo como en el bonus de Street Fighter ay que 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 vas a hacer pendejo ah hijo de tu pinche madre ok basurero puto hey, ahí hay malandrines, acabelo señor ah hijo de tu pinche madre a los malandrines, no a mi aaaaah la verga se te ocurra cabrón a la verga pinches perros no mames, llámenle a la perrera o algo ay cabrones, ya me los voy a chingar ándele culero ahí, pero quería andar a las pinches bardas como Humpty Dumpty cabrón andan, e iré el otro hijo de la chingada culo de mierda que me escapó ah hijo de tu pinche madre, tengo que volver a ah no, pero ya desde aquí cabrón ándele culero ah le gusta andar a las pinches azoteas eh oh, me hice invisible pendejo no me diste, creo pinches perro, ah si, tiene sentido perros en las azoteas hola morro ah ah ahora la pinche ventana claro se cayó el p*** baboso oh una bomba hola niña ah ya tengo mi pinche HP decente cabrones a ver ventana nuevo a ver puerta, puerta, ventana uy pinche perro esta la p*** pega al liderante ah no puedo hacer nada con el liderante ok uy bomba la p*** ok creo que aquí empece el p*** empece a ver estas dos ya las esquilé a ver el carro no, no hay nada en el carro esta la p*** pinche perro que no me persigas ah ah no mames, ya te había matado a ti eso, carajo ah ah pinche perro acrobata ah ya se, aquí en la basura ah huevo, monta el chango monta el chango, ahí estas ok que? ah ya, ya me la se wey osea te ríes y ya, si yo como p***o te dejo ir también ooooh, vamos a bailar el mundo del hambre a ver cabrones, ustedes saben bailar ah cabrones, es el thriller o que pedo ah, baile nuevo, baile nuevo a la verga jajaja ah mira tu tambien bailas ok a huevo a huvo, a gas